Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portado de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas, y otros datos enteros sobre tus cursos. En el apartado de Mi Cuenta, puedes ver los datos que se encuentran en tu cuenta con la alumna. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado de Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.